Pensamiento, maniqueo, guerra santa entre a portadas y ateos Barra bravas de bufete, domadores de caballos y jinetes Nos vamos a estrellar, entre dedicadores Retórica, marcial, autitos, chocadores Karatecas con patines Aguerridos agarrados de las crines La sinergia de la tropa ¿Quién será que mueve el juego de la copa? Y clan contra tu clan, panfarroneando a tu ciudad Lecciones de moral, con la conciencia social Nadie cambia, banderines, erizados, puercoespines Charlatanes de mandracho, en peleas de borracho Dinosaurios de boliche, con colmillos de caniche Peligrosos, peligreses, escopetas de germece Tu sangre con la mía, decorarán la lona Si ganan las caurías, fracasan las personas Nos vamos a estrellar, entre dedicadores Nos vamos a estrellar, entre dedicadores Retórica, marcial, autitos, chocadores Retorica, marcial, autitos, chocadores Retorica, marcial, autitos, chocadores Retorica, marcial, autitos, chocadores